Que tú no te imaginas los problemas que tengo que soportar Me conviene fumar, ganja, cantar y no arruinar mi vida Yo nunca consentí aunque me digan que camino de banda Siempre voy a mi aire con el aire que mi alma respira Voy a mi aire, buscando esa salida Ni tú ni nadie podrá decidir mi vía Voy a mi aire, buscando esa salida Pensando en mi familia o esquivando la envidia Mi vida es un conflicto muy susceptible Tantas puñaladas me hicieron invencible Hoy mi reggae flamenco hace que sea inconfundible Aplico mis clases de rebeldía sensible Y es que no hay más, aquí muere el que mata Ya no creen Dios, se extinguió de la plata Y hoy lucho por nunca perderme más Pero algo en mi corazón me delata Que tú no te imaginas los problemas que tengo que soportar Me conviene fumar, ganja, cantar y no arruinar mi vida Yo nunca consentí aunque me digan que camino de banda Siempre voy a mi aire como el aire que mi alma respira Voy a mi aire, buscando esa salida Ni tú ni nadie podrá decidir mi vía Voy a mi aire, buscando esa salida Pensando en mi familia o esquivando la envidia Y no intentar dominar mi corazón Ni comprobar que si canto es con razón Con ganja y pasta, buscar vuestra ilusión Música arrastra, se oye en mi habitación Y es que por más que cante, por más que te cuente Por mucho que te encante, no lo conseguiré Por más que te cante, y por más que te cuente Por mucho que te encante, igual me moriré Si tú no te imaginas los problemas que tengo que soportar Me conviene fumar, ganja, cantar y no arruinar mi vida Yo nunca consentí aunque me digan que camino de banda Siempre voy a mi aire como el aire que mi alma respira Voy a mi aire, buscando esa salida Ni tú ni nadie podrá decidir mi vía Voy a mi aire, buscando esa salida Pensando en mi familia o esquivando la envidia